Hey que tal amigos y tal como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video y bueno el dia de hoy Vamos a ir por un objetivo, un lente para la camara Nikon Es un 50mm y bueno para eso tenemos que ir hasta por el aeropuerto Y ahorita les voy a seguir mostrando pues algunos fragmentos de video que voy a ir grabando con la GoPro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y bueno pues amigos ya fuimos con la persona que nos iba a vender los objetivos Compramos dos y iba por uno pero compre dos Un 50mm y un 35-70mm que es este totalmente manual De aquí solamente puedo controlar lo que es la velocidad de obsturación y con este pues controlo lo que es la distancia Y que tanto de luz va a entrar, tiene tres anillos Este que es el que hace el teleenfoque, este del medio que es el que hace que pues cambie de... Cambie de distancia focal y el que está hasta aquí pegado a la cámara Esos numeritos que se ven ahí como 11 y 8 Ese es lo que controla la... Que tanto de luz entra Y... Pues aquí está lo que es la pantalla Como pueden ver ahí pues aquí la F está con unas diagonales ya que pues no se... Pues no puedo mover eso, solamente repito la velocidad de obturación Nada más lo único que se puede hacer con este lente Tomé unas fotos, quedan muy muy bien Y ahorita vamos a seguir haciendo fotos Nos venimos aquí a lo que es al parque central Ya teníamos tiempo por acá pero no habíamos venido Entonces vamos a aprovechar para hacer algunas fotos Voy a hacer... Ya hice unas fotos con el 18-55mm Voy a hacer fotos con el... 50mm Con este que es el 35-70mm Y el 70-300mm Que es un teleobjetivo Estos son más como también como para retrato Ya que dan un efecto de bokeh muy muy bonito Pero bueno, voy a mostrar una partita de lo que es el parque central ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.